Hola que tal amigos sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero El Universal hoy 10 de marzo saludamos a todos los médicos en su día quienes acompañan Nelson Muñoz vamos de inmediato a revisar las informaciones comenzamos en el marco de la graduación de 2.500 médicos comunitarios el presidente de la república nicolás maduro anunció la creación de la corporación de equipos médicos del estado el mandatario reconoció las fallas en el sector salud y expresó que las están atendiendo a nivel hospitalario dijo que hay que montar un sistema de dirección del sistema público de salud trabajadores del sector salud y simpatizantes de la oposición se concentraron en plaza venezuela pero un piquete de la policía nacional bolivariana no les permitió realizar la marcha prevista mi nombre es paula cortiña soy ginecóloga trabajamos en el instituto económico en el estado de Chacao y bueno estamos aquí tratando porque la salud realmente está agonizando en Venezuela necesitamos insumos en los hospitales necesitamos poderles ofrecer un trato mejor para los pacientes por eso estamos protestando hoy el día del mes mi nombre es maricilladora noboa soy odontólogo de venezuela caracas estoy marchando porque en estos momentos en la crisis de salud está desbordada no tenemos gases no tenemos algodones no hay guantes ni siquiera para trabajar los pacientes a la hora de hacer exodoncia procedimientos quirúrgicos inclusive estéticos como operatoria encontramos ni siquiera anestesia realmente estamos trabajando con las manos estamos en una crisis que no solamente es hospitalaria es a nivel de salud general y El presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, alertó que 95% de los hospitales tiene 5% de insumos y eso quiere decir que el cierre automático de los hospitales y que están abiertos porque el equipo de salud está ahí. León Natera señaló que los más afectados son los médicos y los pacientes. Comentó que están a una especie de sándwich y que los tienen prisioneros en los hospitales porque el paciente se muere. Los médicos porque no pueden ejercer su profesión y no tienen recursos con que garantizarle la salud y vida a los pacientes. También cuestionó que el gobierno montará un sistema paralelo de salud, uno con equipos de estar talados y hospitales decadentes sin abastecimiento y otro manejado por los cubanos con muchos recursos pero no se ven. León Natera anunció que el 80% de esos ambulatorios de barrio adentro están cerrados y que ellos quieren trabajar en los hospitales pero que no tienen el recurso. Entre tanto, el ministro de salud Francisco Armada participó en la manifestación convocada por el oficialismo para los médicos comunitarios integrales y trabajadores de las misiones sociales en el sector salud. Así es, el día de hoy estamos celebrando la vida, estamos celebrando la paz, la vida y la salud. Estamos celebrando lo que ha sido la consolidación del sistema público nacional de salud, lo que ha sido hacer una realidad, ese sueño del comandante supremo, ese sueño del presidente Chávez y comandante Chávez cuando diseñó junto a Fidel lo que podía ser el derecho a la salud, lo que podía ser la realidad de miles de personas que no tenían ningún tipo de acceso a los servicios de salud y que hoy en día están garantizados a través de barrio adentro. Estamos celebrando además el compromiso de médicas, médicos, trabajadores y trabajadoras de salud y además de los comités de salud con seguir avanzando en la consolidación de ese sueño, con seguir avanzando en la construcción de esa patria bonita, en la construcción de un sistema público nacional de salud. Fundamentalmente estamos hoy celebrando el compromiso y la ratificación de avanzar en otras áreas de salud, particularmente en el fortalecimiento del sector hospitalario, que es justamente donde vamos a dirigir la mayor parte de los esfuerzos en los próximos años. El presidente Nicolás Maduro aseguró que los medios de comunicación privados censuran las noticias positivas de la patria. Quise hacer este acto, que aspiro pueda ser breve porque tenemos otro acto ahora, aquí mismo en Caracas, con artistas, cantantes, tenemos otro acto, voy a otro sitio ahora para otro evento, pero lo quise hacer en cadena nacional, porque si no lo hacemos en cadena, esta extraordinaria noticia de que la patria hoy tiene 2.500 donos médicos, no lo publica nadie, lo esconden, lo vetan, censuran las noticias positivas de la patria. Aquí en Venezuela, ustedes ven, yo les digo, podemos hacer apuestas, es malo, estar jugando es malo, pero pudiéramos hacer una apuesta que mañana, ustedes y hoy mismo no existen para los medios de comunicación masivos de la burguesía, no existen. Ellos prefieren sacar una foto de un chuki fascista quemando una estación del metro, que una foto de 2.500 jóvenes graduándose de médico. Esa es la verdad, prefieren sacar a su chuki, a su mercenario de la violencia, que a ustedes. La empresa de la unidad se unió a la exigencia de los médicos de solucionar la crisis de la salud. La MUC señaló que las deficiencias en el tratamiento de los pacientes con cáncer resultan de la carencia de medicamentos, equipos y materiales para radioterapia y estudios diagnósticos que se traducen en menor esperanza de vida de los pacientes. El alcalde metropolitano de la Gran Caracas, Antonio Ledesma, aseguró que existe un 53% de déficit de galenos en Venezuela, quienes a su vez son golpeados por la crisis que actualmente padece el país. Hoy, 10 de marzo, cuando se conmemora el Día del Médico en Venezuela, Ledesma indicó que el sector salud no tiene nada que celebrar ante las deficiencias que presenta. Amigos, vamos a nuestra primera pausa. Ya venimos con más del noticiero El Universal. Gracias. 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 Gracias.